Wilson Rodríguez, presidente de los gobiernos parquiales de Pichincha, dice que es muy importante este tipo de reuniones, pues se lleva algunas ideas a la Asociación de Juntas Provincial y también a la Nacional, que ayudarán al bien de las parroquias. Sí, el día de hoy nos hemos reunido con todos los presidentes, con las secretarias tesoreras, con los vocales, donde vamos a reestructurarnos como Asociación Cantonal de Mejía, vamos a volver a unirnos. Nosotros el día de hoy nos hemos reunido para sociabilizar algunos puntos que todavía nos había faltado llegar a acuerdos. El día de hoy hemos llegado a buenos acuerdos con los presidentes, con los vocales, con las secretarias tesoreras, que tenemos que estar unidos para este proceso que viene ya de elecciones para el 2014. Hemos conversado con la mayoría de compañeros y están convencidos que tenemos que estar unidos, porque ya viene una época dura y nosotros como representantes de la ruralidad tenemos que estar unidos para el desarrollo de nuestras parroquias. Para eso fue esta reunión y vamos a seguir trabajando, vamos a tener ya reuniones en los próximos días, vamos a tener mañana viernes también una reunión y también el 29 de noviembre vamos a tener una asamblea nacional con todas las 819 juntas parroquiales del Ecuador en la Casa de la Cultura. Las personas que nos quieren acompañar estaremos en cada parroquia con un bus para llevarlos a la capital, así que espero que toda la ciudadanía esté unidos con los presidentes de los gobiernos parroquiales, con los vocales, con las secretarias tesoreras, para dar una buena imagen y vean que en la ruralidad estamos unidos a nivel nacional. Bueno, es importante los temas que se van a tratar en esta reunión que se realizará el próximo 29. Es muy importante porque vamos a tomar decisiones para el desarrollo de la ruralidad, uno de esos puntos es ser socios y ser parte ya del Banco del Estado, también hemos pedido que se revise los presupuestos de los gobiernos parroquiales, ya que a las municipalidades lo han entregado y a presupuestos altos y también nosotros queremos un presupuesto porque nosotros también trabajamos a favor de la ruralidad, estamos listos para planificar, para hacer obras, para hacer convenios, entonces la ruralidad tiene que estar tomado en cuenta por el gobierno de Rafael Correa. También es importante hablar de la modificación de los estatutos, lo que es aquí del consorcio de juntas cantonales. Ya es una ley, hay que modificar porque ya ha pasado dos años y hay que cambiar porque ahora ya no son juntas parroquiales, ahora somos gobiernos autónomos y también hay que cambiar de nombre, ya no es la asociación, hay que cambiar al nombre real que tiene ahora contemplado en la constitución como está en la ley del COTAD, entonces tenemos que hacer unas reformas pequeñas donde vemos que no hay que hacer muchos cambios, pero a pedido de los compañeros vocales, de los compañeros presidentes, vamos a cambiar algunas cosas para que vean que todos somos parte de los gobiernos parroquiales, entonces vamos a modificar unos pequeños párrafos para que tengan voz y voto los señores vocales y ellos también puedan tomar decisiones a favor de la ruralidad, entonces esto no hay ningún inconveniente y vamos a seguir trabajando por el cambio y transformación de nuestros gobiernos parroquiales.